La de marzo 21, ¿no? Ya va a ser el 21. Ya pues. Mañana es desfile. Mañana es desfile ya. Pasado. El 21, dice. Ahora que estamos, 18. Ya la primavera. Dice que es el 21. Sí, el 21 de marzo, pues. Yo pensé que también. Dice que no, que es el 21. Ya el 21 de marzo ya está... Ya está... Podrían ser verde allá, ¿no? Ya está... ¿No lo has pagado? ¿No lo has pagado? ¿Ell tampoco me dijo nada? Ayer dice que sí va. Yo fui el domingo. ¿Cuándo vino? ¿Miércoles? ¿Vinieron el miércoles? Sí. 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 Porque me nos dijo que se iban el lunes. Yo fui domingo, ¿ves? Fui el domingo. ¿Ahora poco me escuchó? ¡Sábado! Yo siempre voy... A lunes a noche a día, otro día en la noche a día. Yo creo que no me pago nunca. ¿Eso es el de? ¿Eso es el de? ¿Eso es el de? ¿O? ¿Eso es el de? 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 No está bien, entonces. ¿Cuántos días quedan aquí? Ya no tengo dinero. ¿Eso es el de? ¿Eso es el de los otros pagados de los otros? ¿Qué? Porque para estar ahí hasta allá gasto uno más. ¿Y ya no vienen, dice Elena? Sí. ¿Cada mes tienes que ir? Cuando ven aquí, tú tienes que ir hasta allá pagar. ¿Eso es el de? ¿Eso es el de? ¿No más escala? No, se marchó de atrás, ¿o? No, no tienes que ir hasta allá. ¿Ole? Ya te paga mi mamá, ¿sabes? ¡Ah! ¿Dónde está a mí esta? No, mira, ya se fue malo. No, mira, ya se fue malo. ¿Está? ¿No tienes que ir? ¿No? Play five is being hard. ¿Y tú estás lo metido? Yo creo todo. No, 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 no. No, 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 no. Claro, ya. 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 17. 15. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 21. 21. 24. 22. 25. 26. no está parado la mano cerca demanda el dinero y ya va a ser pagado pero si no se está pagando la mano cerca demanda el dinero ya va a ser pagado usted también ha ganado mi nombre me voy a tocar ¿qué está en la uña? metele la uña agarra, ya está Ya, y le agarra churrupa. Vente con el caballo. ¿Oño? Ya, el licha ya está todo junto con mi caballo. Voy a pagar así con el caballo. ¿Pero no corta la luz? Sí. ¿Sí la corta? Vente con el caballo. ¿Dónde no? El que no paga ya va a pagar la maristola, ya tiene que ir a pagar, ya ya no viene. ¿Ya no lo mandan para acá? ¿Ya no? Sí, ya no, por eso le dan 4 o 10 y si no tienen tiempo, déjenme que se les dice. Que si no tenemos tiempo, es el 4 o 10. Siempre le doy. Gracias. Gracias. Gracias.